Fui cautivado por su pasión Limpió mi ser, me dio perdón Gracia bendita del Salvador Todo lo dio allá en la cruz Él me hizo libre de la prisión Calló las voces de mi opresión Mi alma al fin volvió a vivir Su espíritu está en mí Dios en mí y yo en Él Su mano nunca me soltará Su firme amor no terminará Jesús no hay comparación No hay nadie como tu Señor Venció la muerte con su poder Al tercer día se levantó Vivo está el gran yo soy Lleno de gloria resplandeció Dios en mí y yo en Él Su mano nunca me soltará Su firme amor no terminará Jesús no hay comparación Oh no hay otro no rival No hay otro no rival El Padre escucha mi adoración El cielo se une como yo Jamás habrá otro igual Jesús no hay comparación Jesús no hay comparación Jesús no hay comparación Dios en mí y yo en Él Su mano nunca me soltará Su firme amor no terminará Su firme amor no terminará Jesús no hay comparación Jesús no hay comparación Dios en mí y yo en Él Su mano nunca me soltará Su firme amor no terminará Su firme amor no terminará Jesús no hay comparación Jesús no hay comparación No hay nadie como tu Señor Tu mano nunca me soltará Tu diestra me sostendrá Abrazame, 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 seré Abrazame, abrazame, seré Abrazame, abrazame, seré Abrazame, 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 seré Abrazame, abrazame, seré Gracias.